Mañana alentadora para el Mercado Central con la inauguración de una nueva carnicería que apunta al autoabastecimiento de carnes, ofrece cortes premium y también tiene costos accesibles. Vamos a compartir este importante momento que contó también con la presencia del gobernador de Misiones, Hugo Pazalacu. Estamos arrancando, inaugurando hoy en el día el segundo local que tenemos acá dentro del Mercado Central. Una propuesta diferente, en la cual vamos a vender carne de ternera, carne de ternera exclusivamente de productores misioneros. Vamos a ofrecer productos embutidos y cerdos de la cooperativa Dalén, Cofra, y también vamos a tener caprinos y chivitos de la cooperativa de la cuenca de Cerro Azul. Los precios buenos de la ternera arrancamos en 4.200, el asado en 5.900, también tenemos chuleta en 4.990. Una propuesta muy buena, una propuesta de ternera que ayuda al bolsillo de los misioneros porque son precios realmente muy bajos y muy buena carne. Lo mejor a precios accesibles y también con una particularidad, que todo lo que vendemos es de productores misioneros. Todos los que producen en escala están en el Mercado Central. El productor que produce en gran escala vende acá. Y bueno, que hoy podamos tener una carnicería, que todo lo que encontrás es de producción misionera, es muy importante para nosotros. Y nosotros sin lugar a dudas vamos a empujar y vamos a apoyar fuertemente esto porque ese es el camino.